Hola que tal familia, como estamos? Bienvenidos una vez más aquí a Coleccionismo HW Max en Movimiento Quédense a ver este video especial que les tengo reservado para ustedes Comenzamos Familia, este video lo titulo Una selección especial de autos Dodge Primera parte Vamos a comenzar con estos vehículos que les muestro a continuación Tenemos un 69 Dodge Coronet Super V Este es uno de los que tengo de manera especial a modo de los primeros modelos de aquellos años de Dodge Realmente es un vehículo que empezaron a salir desde los años 60 Este lo voy a ir mostrando de manera cronológica para que lo vayan viendo Si yo no lo he destapado porque ya como podrán ver la tarjeta es un poquito antigua Este es el 13 Más o menos Pero vean un tremendo pedazo de vehículo A lo mejor no se alcanza a preciar muy bien Pero ahí se ve su toma de aire Su parrilla clásica de metal Que bueno en este caso es cromado el plástico Y desde luego unas flamas muy rudas que tiene ahí En los laterales y en la parte del cofre adelante Y unas rayas en la parte de atrás con la temática de Dodge Vean nada más Super padrísima pieza Y pues las llantas no se pueden No nos pueden dejar de engañar Que es un Mazo K Estos carros compitieron realmente con los Mustang Y pues en tanto en diseño como en fabricación Y pues en el motor que ostentaban ¿Verdad? Vamos a ir viendo más adelante Porque les voy a ir mostrando Cómo fueron siendo modificados poco a poco Y mostrar en orden cronológico Que el aspecto de estos vehículos Son muy muy potentes Sin duda tenemos este tremendo Dodge Charger Este es del 69 Si mal no me equivoco Es un Dodge Charger 500 Sin duda estos vehículos Fueron de los primeros Mazo K Que tuvieron un potente motor El cual compitió Como les decía Con Mazo K Estos carros realmente fueron Muy muy importantes Ya que tenían motor Gemi Y así era como se llamaba Su motor que traían adentro Y desde luego Variaba en su potencia Este que estamos viendo Pues es un tremendo Dodge Charger Del 69 Vamos a ponerlo por acá Y continuamos ahora con este otro Que esta es una belleza totalmente Es uno de mis favoritos Aquí en la colección Este es un Dodge Dart Es un Dodge Dart No es un Dodge Charger Es un Dodge Dart del 69 Y me encanta con esos tremendos Ahora si que tampos de mopa Pero lo que más me gusta es En la parte del cofre Como podrán ver Muy bonita la toma de aire Duda Es un vehículo Que esta muy bien Muy bonito Al estilo de los autos antiguos Por eso algunas películas Se inspiraron en estos vehículos Porque vean Porque vean nomás Que habilidad O sea para crear Este tipo de carros Vean nomás El tipo de rines Que tiene Son de los Fast 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 riders Al parecer Y Pues vean nomás El bonito Estilo que guarda De aquella época Pues bien Vamos a mostrarles Otra variante Este yo lo tengo Yo lo modifique Yo lo customice A mi estilo Porque pues me gustaron Estos Dodge Dart Sin duda Yo dije No pues Tengo que tener un carro Que ostente ser De aquella época Realmente Aunque podemos ver Que pues Bueno Aquí yo Me esforcé Haciendo este tipo De detalles Dándole un acabado Digamos Pues más Más de óxido Y desgaste En la pintura Verdad Un tanto rústico Vean Ahí tiene su toma De aire También Como un Dodge Dart Del mismo año El 69 Sin duda Pues este custom Pues me esforcé Mucho en hacerlo Vean nomás Como me quedó Pero Pues aquí está El estilo Y el diseño De un Dodge Dart Como si fuera De aquella época Que les parece Coméntenme En los comentarios Por favor Ahí que les parece En este tipo De vehículos Y pues pasamos A uno clásico Icónico Que no debe faltar En la colección De Pues yo creo De todos Conocemos Muchos Esta historia Del vehículo De los duques De Hazard En donde Pues sabemos Que el vehículo Icónico De la serie Era un Dodge Charger Precisamente Del año 1969 Y yo tengo Este que Aunque no es El de los duques De Hazard Que es el que me falta En mi colección Tiene El estilo De La parrilla Delantera Y las tomas De aire Como si fuera El de aquel 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 vehículo No Sin duda Este es por parte De Maisto Es un vehículo Aunque sea de Maisto Realmente Este no No lo Ahora si que no Lo deprecio Yo Porque vean Nomás los detalles Que trae Las placas Las trae Incluso Con detalles Ahí que dicen Dodge No se alcancen A distinguir Ahí lo tenemos Sin duda Los rines No le ayudan A lo mejor Mucho Pues nada Se le cambian Las llantas Les pones Llantas de goma A tu estilo A tu gusto Y tienes Un Tremendo Dodge Charger De aquella Época Vean nada más Hasta aquí Los tampos De Dodge Sin duda Otra pieza Icónica Que también Pues en la historia Yo creo que Todos la llegamos A conocer O a ver En la televisión Y seguimos Con los Dodge Charger Este es un tremendo Dodge Charger También del año Me parece que Este es el 70 Y este es del 68 Este vehículo Pues también Como les digo Miren nada más Tiene el estilo Completamente Parecido A un tremendo Vehículo Como si fuera Un Mustang Pero sin duda Este de las flamas Le da un toque Muy muy especial Aunque a mi No me gustaron Mucho Los vidrios En color Digamos Un tono verde Amarillento Pero sin duda Es un bonito Dodge Charger Del 68 Vean nada más Este si está Más viejito Todavía que aquellos Aunque claro Estos son De los modelos Recientes Simplemente Lo tengo aquí Para mostrarles Como eran Los autos De aquella época Del 68 Sin duda Un motor V8 Con una cilindrada Más grande Y hacía que Pujara Pero con mucha Potencia ¿Verdad? Ahora pasamos A uno clásico Que pues Yo creo que Todo el mundo Conocemos Y pues A todo el mundo Nos agrada Verlo Este fue Pues también Muy famoso Por las películas En la que salió De Fast and Furious Realmente Es un Dodge Charger Este es del año Me parece que 70 Si es el Dodge Charger Del 70 Realmente Es un vehículo Que está Pues aparte Que está Pasadísimo De veras O sea Me encantan Las llantas Anchas Lo levantaron Bastante El vehículo Se ve muy bien Con esa parrilla Frontal Que tiene Como de Pues un parachoques Muy Muy singular Muy resistente Y vean Nomás El cofre Como lo tiene Tiene un Quemacocos Aquí Un espacio De quemacocos O sea Viene modificado Realmente Al de la época Pero Sin embargo No deja De tener Los detalles De un Dodge Charger 70 De aquella época Aquellos años Sale Vean nomás Que bonito Lo El Hot Wheels No lo Ahora si Que no lo Muestra Y pues En este ejemplo Podemos ver La Pues las variantes Que tenía Año con año Y Sobre todo La Bueno les decía Por último Para que Veamos los últimos Detalles De este vehículo Pues Coméntamelo Ahí en los comentarios En la caja Déjame Tu Tus Puntos de vista Cerca de esta pieza Y pues Que te parece Si tu también Ya la tienes O si te gustaría Verla Más A detalle Pues bien Ahora pasamos A este Tremendo Dodge Viper Como podrán ver Es un carro Con Pues pintura Spectra Flame Muy bonito Escogí estos Dodge Viper Porque también Son de la misma Línea De la Dodge Tienen ciertas Características Que son muy Deportivos Desde luego Son autos Super Económicos Pues también Así como Con Con una potencia Pues De motor Digamos Considerable No como Sus antecesores Pero si tiene Muy bonito El diseño Esta es de la Línea Masoret Y pues Podemos ver Que tiene apertura De puertas Y desde luego Este bonito Detalle Aquí De los Tampos Como podremos Ver Pues bien Y pues Son modernos Y aparte Son vehículos Muy deportivos Un estilo Ya más Deportivo Con un motor Más pequeño No Consumen Tanto combustible Como los antiguos Sucesores Y desde luego Pues ya Ya trae Más Un espacio Más reducido De hecho Nomás Son dos Plazas Pues bien Vamos a ponerlo Por aquí Ahora Pasamos a este De parte De Headwheels Hay muchas Variantes De este Modelo La verdad Si salieron Bastantes Variantes Este lo tengo Yo en verde Y por ahí Tenía otros Pero no los Encontré Desconozco Donde me Hayan quedado Esos dos Viper Este es El Más Moderno También Este trae Su alerón De metal Ya no vienen De plástico Como en algunos Do Charger O Challenger Que pues más adelante Les voy a mostrar Estos ya vienen Más Más Estilizados Este es un tanto Más moderno Digamos Pues no trae Muchos detalles Más que sus pinturas Y tampos Y pues desde luego Un estilo Muy muy deportivo Como podrán ver Miren nomás Que bonita Está la parrilla Del frente Y pues con ese Alerón trasero Le da un toque Padrísimo Sale Y pasamos Y pasamos ahora A este De Maisto Que también Pues no puede Quedar atrás También tengo Este de Maisto Que sin duda Pues aunque sea Un carro Más Más digamos Más económico Miren nomás La pintura Como brilla Este lo tengo También meramente Como referencia Tal vez no sea De mis favoritos Por las llantas Pero a fin de cuentas Lo tengo como Una referencia En la historia De los Dodge Viper Sale Y pues ahí Tenemos también Una especie De De alerón También trasero Tiene un 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 spoiler Delantero Miren nomás Que bonito Está Y pues también Es dos Plazas A continuación Les voy a mostrar Unos que tengo Ya Cerrados Que también Pues son Históricos Estos vamos a Empezarlos a Mostrar Este es Un Dodge Viper RT10 Estos que les muestro Ya vienen Más Este Digamos Más Deportivos Este es un Tremendo TH Básico Como podrán ver Ahí tiene La La Flamita Un TH Básico Ahí se ve La La Flamita Y pues Como podrán ver Estos vienen Ya descapotables Ahora sí Que son Totalmente Deportivos También trae Su alerón Trasero Y pues Dos Dos Plazas Como Como Pues como Son los Dodge Viper Continuamos Con este Otro Que es un Dodge Viper RT10 Pues es Prácticamente Se puede Decir lo Mismo Nada más Que este Ya es Un poquito Más Antiguo No es Primera Edición Sin embargo Este Pues este Si es Un poquito Más Viejo Este Es del 2015 Por ahí Y también Pues vean Nada más Que bonito Está el Viper Ahí me Encantó Porque trae Esas Bonitas Ahora sí Que estilo Muy Super Deportivo Con Flanjas Azules Y blanco Y la Pintura Pues está Muy padre Vean Nada más Ahí trae El Tampo Del Dodge El Carnero Famoso ¿Verdad? Pasamos Ahora Que es Un Dush Viper GTSR Este es Por parte De Matchbox Como podemos Ver Auto 100% Deportivo Nos dice Aquí Aquí trae Sus tampos De De Dodge Así nos Alcanza A Enfocar Bien Ahí está Tampos De Dodge Y pues vean Nomás Tremendo Dodge Piper Ahí lo tenemos Más que este Si viene Cerrado Este es Más o menos Parecido Digamos A este Porque trae Su alerón Trasero Sin embargo Pues si trae Algunas Diferencias ¿No? Las variantes Son en los Detalles Que tienen Las puertas Y entre Y entre otra Cosa Los rines ¿Verdad? Y ahora Continuamos Con este Concert Car Del Dodge Del Dodge Este también Es un Tremendo Dodge No dice No dice aquí Si es un Viper Pero Pues a parecer Parece Totalmente Para mí A mi parecer Es un Dodge Viper Porque también Es biplaza Trae también Su Ahora sí Que su Descapotable Completamente Aquí el Tampo No lo alcanzo Yo a apreciar Muy bien No trae Un tampo Digamos Del carnero No se lo Alcanzo A extinguir Yo Ni en la Parte delante Ni en la Parte de Atrás Sin embargo Este es Un Primera Edición De 1998 Este Me encantó Porque es Totalmente Metal Metal Como Podremos Ver Aquí en la Parte de Abajo Nomás Dice Chrysler Corporation Y Dice China No le Alcanzo A extinguir Bien Pero Nada más Trae Sus detalles Sale Y Pues aquí En la Parte de Atrás Nomás Trae El Número De Primera Edición Pero Pues no Deja Ser Un Bonito Dodge A mi A mi Juicio Es un Dodge Viper Sale Vamos a Ponerlo Acá Y Continuando Con Los Tremendos Dodge Charger Pues vamos A mostrarles Unos Que son Una Pasada También De Carros En Este Caso Tengo Este Dodge Charger De La Del 2011 Ya Nos Vamos A Lo Más Moderno Tenemos Este Tremendo Dodge Charger De Ciudad Gótica De Los Que Vienen En El Set Batman El 5 Pack Tengo Este Vehículo Con Quemacoco Miren Ya Ven En Quemacoco Trae Un Alerón Trasero En 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 Parte De Atrás Y Pues Obviamente Trae El Clásico Este Tengo Dos Variantes Tengo Esta Otra Que Este Viene En Blanco Como Podramos Ver Totalmente En Blanco Con Azul Y Pues Trae Ahí Los Tampos De Metrópolis También El Quemacocos Las Mimas Características Prácticamente Como Podemos Ver Lo Mismo Pero Pues No Dejan De Ser Dos Chargers Que Como Siempre Es Muy Común Que La Policía De Estados Unidos Utilice Estos Vehículos Obviamente Tienen Ciertas Características Por Eso Los Utilizan Y Pasando A La Línea De Maestro Que No Puede Faltar También En La Colección Tenemos Ese Tremendo Charger De Policía Ahí Está Los Afoque Como Siempre Las Lantas Ya Saben No Le Ayudan Mucho Pero Vean Nomás Que Bonita Patrulla Osea A mi Me Encanta Incluso Trae El Tampo El Carnero Clásico De De La Línea Dodge Ahí Lo Podemos Ver Muy Claramente Esa Tremenda Parrilla Clásica También Que Pues Va Mejorando Bastante Aquí Le quisieron Copiar Mucho Al Estilo Del Mustang En La La Cuestión Del Frente Y Vean Nomás También En La Parte De Atrás Esos Tremendos Tampos De La Marca Dodge Podemos Ver Ahí Está El Ternero Y Vean Nomás Que Bonito Estilo A Mi Me Encanta Aunque Sea De Maestro Realmente Dije No Esta La Tengo Que Tener Simplemente Porque Es Una Dodge Charger ¿Vale? Muy Bonita Patrulla Y Pues Se Une También A La Colección Continuando Con La Selección De Los Dos Chargers Tengo Este Tremendo Dos Chargers De La Serie HW Race Team Tengo También Otro Vehículo Muy Iconico Del Año 69 Ahí Está El Clásico Auto Que Precisamente Los Hacían Con La Intención De Competir Como Salieron En La Época De Los Muscle Cars Estos Tenían Esa Intención Ser Mejores Y Desde Luego Competir Con Estos Otros Vehículos Que Salían De La Mustang De La Ford También Tenían Mucha Potencia Mucho Poder Y Desde Luego Estos No Se Quedaban Atrás Sale También De Esta Misma Serie Tenemos Este Otro Pues Este Ya Lo Habíamos Mostrado Interiormente Disculpenme Este Es Un Tremendo Dos Chargers Del 70 El famoso Dos Chargers De Toretto Ahí Lo Podemos Ver Con Su Motor Expuesto Totalmente Más Que Tuneado Pero Pues No Deja De Ser Un Dos Chargers Aunque Sea Tuneado Pues A 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 Muy Curioso Muy Bonito Muy Bien Detallado Trae Sus Manijas Ahí Bien Este Bien Detalladas Aquí Mismo Los Cuartos Laterales Trae Porta Placas Y Pues El Clásico Frente Con El Motor Ahí Expuesto Padrísimo ¿Verdad? Comentarme Por Ahí Platicarme En Comentarios Cuáles Fueron Sus Favoritas Piezas Cuáles Son Las Que Más Te Gustan Cuáles Son Las Que Tú Coleccionas Y Desde Luego Pues Me Des Un Apoyo Con Tu Like Para Seguir Subiendo Este Tipo De Contenido Te Agradezco Mucho Que Hayas Llegado Al Final Del Video Y Te Mando Un Gran Saludo Y Abrazo Soy Su Amigo Amador Seti Y Les Envío Muchos Saludos Y Les Digo No Dejen De Coleccionar Ni Tampoco De Customizar No Importa La Que Tengas Hasta La Próxima Amigo Chao Chao Bendición Tengas Tengas Tengas